Fin de semana, en Pascuas, el nuevo jugo de primera, porque ustedes saben, se jugó una doble fecha de eliminatorias a nivel selección. Pero sí hubo ascenso y repasamos cómo le fueron los equipos de la ciudad, porque perdió Central Córdoba como local y ganó Argentino. Ambos jugaron aquí en Rosario. Primero el Charruba, que lamentablemente en fecha 8 se despidió de toda chance de ascenso, pero quedó muy lejos a 15 puntos del primero. La campaña realmente es muy floja. Perdió ante Italiano, el tradicional equipo Azzurro, vestido de blanco en este caso, le ganó 2 a 1, siendo muy efectivo el equipo visitante. Porque de arranque a los 3 minutos en la primera llegada, en la primera llegada llega el gol de Italiano. Más allá que Córdoba tuvo muchas chances para empatarlo y hasta para ganarlo, y en el mejor momento llegó el segundo visitante. Aquí el remate de Moya, un rebote que daba el arquero, y llegaba Córdoba, pero en el minuto 3 va a llegar el gol, aquí les decía, de Italiano. La jugada por la izquierda y el gol de Pascuale de una muy buena media vuelta, la baja Miranda Moreira, y de esta media vuelta un golazo de Pascuale que dejó sin chance el arquero Mus. Primera llegada y gol de Italiano, que lo dejaba obviamente muy incómodo a Córdoba en el arranque del partido. Si Córdoba debía ganar, imagínense perdiendo la desesperación para intentar al menos empatar. Fue muchas veces, fue superior al rival, pero ni siquiera así pudo llegar al empate. Aquí se le escapa Cufaro Russo. Fue y fue permanentemente, a veces equivocando el camino, pero siendo muy superior. Esta jugada era gol, era gol de Córdoba a través de Moya, y el asistente marcó un obsa inexistente de vela en la jugada previa, en el centro previo. Errores del árbitro que realmente no favorecieron a Córdoba, es más, lo perjudicaron. Y aquí Sánchez se pierde un gol imposible, directamente marra el cabezazo, otra más que tuvo Córdoba. Aquí muy buena fue la tapada del arquero de Italiano. Ustedes fíjense la cantidad de llegadas que ha tenido Córdoba contra solamente el gol de Italiano. Aquí el remate de Figueroa, bien conjurado por el arquero visitante. Y aquí está Ariel Cufaro Russo, que realmente no ha encontrado el equipo que él pretendía para esta temporada. Repitiendo muchas veces la formación de la temporada pasada, pero muy aquejado de lesiones y suspensiones, Córdoba no pudo formar el equipo. De hecho, ese hombre Ressler, que fue una de las grandes figuras, apenas jugó media hora. Aún así le alcanzó a Ressler para marcar el gol. De esta jugada, infracción que le cometen clarita al Pato Sánchez. Lo cruzan, pierna derecha, penal bien colgado por el juez. Lo patea Ressler, que había ingresado en el segundo tiempo, define muy bien de zurda. Arriba, palo derecho, partido 1 a 1. Iba media hora del segundo tiempo. Hasta ese momento llegó Córdoba luchando para empatar. Lo había logrado, pero cinco minutos más tarde llega esto. De una pelota perdida en el medio, llega este remate de Malandra. Muy buena es la tapada del arquero Mus, pero en el rebote va con todo a barrer Cufaro Russo. Y en ese barrer pone la mano y Comezania marca una mano, que bien podría haber interpretado como casual. Miranda Morena lo cambia por gol y lamentablemente Córdoba se quedó otra vez sin nada. Hizo todo el gasto, lo perdió 2 a 1, quedó muy lejos de todo. Recién ahora va a jugar el día lunes como visitante ante Zacachispas. Lamentablemente deberá jugar medio campeonato solamente para cumplir, porque quedó muy lejos de las posibilidades del único ascenso directo a la B metropolitana. Y en la primera décida contra cara fue Argentino, que por lo menos ganó como local, se ha hecho fuerte en el estadio La ETA y derrotó 3 a 0 a Victoriano Arenas. Con un primer tiempo muy flojo, de muy pocas llegadas, pero con un segundo convincente. Le alcanzó y le sobró realmente para quedarse con tres puntos. Y está ahí, tercero a tres del líder y con la posibilidad de por lo menos pelear. Van cinco fechas y uno dice apenas cinco. Claro, el tema es que el torneo es tan corto, apenas 15, que ya es la tercera parte del torneo. Y si uno arrancaba bien, queda la idea, realmente lo tiene ahí a la posibilidad de por lo menos pelear. Esta fue la única llegada de la visita en el primer tiempo. Respondió Argentino con un córner, de este muy buen centro de Salgado, muy bien cabecea Benavides solo, muy muy libre de Benavides. La pone arriba, palo izquierdo, muy buen gol de Argentino con pelota detenida. Pasó eso y muy poquito más en el primer tiempo. Apenas esta buena habitación de Benavides para que marque el segundo tedesco. Lamentablemente define mal el cuerpo del arquero y ahí se pierde el segundo de Argentino. Pero lo que no pudo concretar acá lo hizo en el segundo tiempo. Muy buena jugada por la derecha. Ese pibe número cuatro, Andrada, juega muy bien, lo dejó libre central. Lo dejó libre central y Emanuel Andrada inicia la jugada, le queda el rebote y define Zurda. Siendo diestro definió con Zurda la clava arriba como el mejor delantero, como el mejor nueve. Andrada que le dedicó el gol a su hija, marca el 2 a 0 y ahí se terminó el partido. Llarenas no fue el mismo, tuvo algunas llegadas como esta, pero ya no fue el mismo equipo compacto del primer tiempo. Aquí salva muy bien Lucas Rodríguez. Y la frutilla del postre fue este golazo, fíjense, la recibe del arquero. Un solo pique y Camafreita de 40 metros define por arriba. Ve al otro arquero adelantado, un golazo. Realmente lo mejor del fin de semana, este golazo de Camafreita. 3 a 0 goleó Argentino y ahora el próximo sábado a las 3 y media de la tarde Argentino irá de voto a jugar ante la Madrid. Está tercero a 3 puntos del líder. Argentino se ilusiona, por lo menos arrancó muy pero muy bien.